Y tengo una gripa tremenda, seguramente me van a escuchar como ñata ña 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 Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Los Roles de Eddy Bueno chicos, me van a disculpar estas fachas, estas fachas que son muy típicas para la limpieza Y este fondo que nada que ver, pero bueno, esta es la vida real chicos, ¿qué les puedo decir? Si querían una dosis de vida real, 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 esta es Bueno chicos, miren, y en el día de hoy quería tocarles un tema Les estuve comentando por mi Instagram, sígueme en Instagram Les comentaba en Instagram que en realidad había cambiado mi plan de comidas de mensual a semanal Y les había hecho una encuesta de si en realidad estaban interesados en saber qué fue lo que me llevó a hacer ese cambio Entonces, bueno, aquí está el videíto para ello Bueno chicos, miren, les comento que la planificación mensual que yo hacía en realidad me estaba funcionando bastante bien Pero debido a la situación particular que nosotros estamos viviendo ahora, ahora, ahora mismo En estos momentos, en nuestro nuevo departamento, en nuestra nueva casa Pues creo que he tenido que adaptar y he tenido que cambiar esa situación de un menú mensual a un menú semanal Y esto debido, ¿por qué? Primero, por el asunto del espacio Ustedes saben que el departamento, a pesar de que el nuevo apartamento en el que nosotros estamos es un poco más grande que el anterior en el que estábamos Pues también es cierto de que nosotros todavía no tenemos reformada nuestra cocina El espacio se me dificulta muchísimo, muchísimo, muchísimo Por ejemplo, cuando ya yo llego con la compra de todo un mes para almacenar aquí en mi cocina Se me hace muy, 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 muy difícil porque no tengo espacio de almacenamiento Entonces, por ejemplo, este mueble que ustedes ven acá, de este lado, que es mi escritorio Supuestamente mi escritorio Se ha convertido prácticamente en la alacena Porque para poder desocupar un poco más en la cocina Porque en realidad no tengo espacio, no tengo espacio, no tengo gabinetes, no tengo muebles, no tengo nada de eso Entonces, no tengo dónde colocarlos, así simplemente Entonces, para evitar primero gastar de más Para que de pronto las cosas, por estar todas metidas y aglutinadas ahí Como no tienen el espacio específico y propicio para eso Que no se vayan a terminar dañando Entonces dije, no, mejor compro lo de la semana Perfectamente puedo almacenar lo de la semana en esta cocina A pesar de que no está terminada Y no se me va a dañar nada Y sé dónde está todo, todo, todo El segundo motivo por el cual tuve que cambiar esa planificación mensual a la semanal Era que a cada rato, chicos Pero a cada rato, a cada rato Yo tenía que estar peleando con los niños Peleando, entre comillas, con los niños Para que no se me comieran las frutas De final de mes Entonces, si veían las manzanas ahí, todas se las querían comer Las uvas, las mandarinas, todo eso Entonces, ¿qué tocaba? Que ellos se consumieran esa fruta Y me tocaba nuevamente ir al mercado Y para poderles nuevamente comprar fruta Y reabastecer la nevera Lógicamente que yo no les digo Sí, cómanselo, cómanselo Siempre, no Pero siempre tenía que estar con la pelea Siempre tenía que Eso no se puede Eso no se puede comer ahora Eso miren Entonces, siempre terminaba yo siendo la mala Y ellos quedaban como que con un sin sabor Como que, bueno, ¿por qué mi mamá no me da algo Si eso está perfectamente ahí? Y hay bastantes y todo De pronto ellos no comprenden O no comprendían en ese punto En ese tiempo De que se tenía eso Pero para almacenamiento Que sí se podía tomar Pero todo en su justa medida Ese día me encontré a Axel Con la nevera abierta Y se estaba comiendo Literal de la bandejita De uvas Se estaba comiendo De una por una Con la nevera abierta No cerraba la nevera Imagínense Que travieso es ese niño Imagínense Ya le tengo Una coquita Aparte Con las Las frutas Que ellos se pueden comer En el momento Y tengo otra Coquita aparte Ya apartado Con Las La fruta Que se llevan De lonche Para la lonche Entonces Bueno Vamos a ver Por lo pronto Me quedo con el menú semanal Pero como les digo Muchachos No sé si más adelante Cuando ya tenga la cocina Totalmente remodelada De pronto me anima A hacer un menú mensual O qué No sé Ahí vamos a mirar Entonces bueno chicos Este ha sido el video de hoy Espero que Bueno Yo creo que voy a colocar esto Como video extra Porque en realidad Ha sido puro Bla 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 Si también redes sociales Pues sabes que yo siempre te las dejo En la cajita de información Aquí abajo Y por favor Si ya estás listo Que espero que así sea Por favor Me echan ese botoncito Aquí abajo Que dice suscribirse Para que no te pierdas Ninguno de los próximos videos Así que bueno Mis bellos rolistas No siendo nada más Por el momento Yo me despido Chao